Este corrido está titulado Con mente positiva Saludando a mi compa Mario en las cámaras Compatado en el audio También a mi compa Hector De Pulpos Promotions Márquale mi compa Mario Dice más o menos así viejo Con mente positiva Pensando en la familia Así me la navego Yo no le temo el fuego Negocios en Italia Andamos bien derechos Porque no es necesario Andarle buscando en lo chueco El número se indica La empresa que manejo Empieza con un cuadro Lo demás se los encargo La construcción fue Gale En el que comenzaba Pero mi mente es grande Y otros planes yo tramaba La sangre es sinaloense Así me identifico Y para dejar claro Yo vengo del tamarindo Me tenían enfierrado Y lo hubieran jalado Porque el karma es muy grande Y ese vato me ha llegado Los tratos son muy fuertes Me encantan los billetes Sin pisotear a nadie Miran como tengo suerte Peleo por lo mío Aunque de pleito nunca he sido Y para dejar claro Sepan que soy decidido Los lujos que yo tengo Jando presumiendo Se quedan en familia Me despido y hasta luego